A ver, vamos con la compañera. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Petrolera, Veracruz, Puebla. Señor presidente, primeramente quisiera preguntarle, este fin de semana tuvo una gira de trabajo y de supervisión en el norte, estuvo acompañado de la doctora Claudia Schemann. ¿Cuáles fueron los proyectos de los que ustedes estuvieron platicando, de los que estuvieron conversando, independientemente de la supervisión? Ya que estamos a pocos semanas ya de terminar esta administración, pero hay trabajos que todavía van a quedar para la siguiente administración. Específicamente hacia estos trabajos, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue su plática con ella? Bueno, fue una muy buena gira. Estoy muy contento, muy satisfecho por la decisión que tomó el pueblo de México de elegir a la doctora Claudia Schemann Pardo. Como presidenta de México, ahora presidenta electa, luego presidenta constitucional, fue realmente una bendición para el pueblo de México. Y estamos haciendo una gira de manera conjunta, yo creo que es algo también inédito, porque vamos juntos a visitar regiones, obras, a evaluar sobre el avance de los programas. Ahora vimos, por ejemplo, lo del rescate de mineros en pasta de conchos, en pinavete, que es algo muy importante, muy humano, muy de justicia social, de atención a las víctimas, a los familiares de los mineros. Estuvimos también en la frontera, estuvimos en Nuevo Laredo, que es la principal aduana terrestre del país. Por ahí ingresa el 45 por ciento de toda la mercancía que llega de Estados Unidos o las exportaciones de México a Estados Unidos. 45, 45, 48 por ciento, es una aduana enorme, y ahí se decidió construir la Oficina Nacional de Aduanas. Y se tiene todo un complejo, son viviendas para que puedan vivir los servidores públicos de aduanas de todo el país. También protección, hay un regimiento de la Secretaría de la Defensa. Todo esto está a cargo de los ingenieros militares. Y además de supervisar esta obra, que la vamos a terminar en septiembre, no va a quedar inconclusa, ahí también hicimos la evaluación de todas las aduanas terrestres de manera conjunta. En una reunión donde participaron los responsables de todas las acciones que se están llevando en las aduanas. Estuvo el director de aduanas, el general Andrés Fulón y los encargados de todo lo que tiene que ver con las aduanas terrestres. Entonces, tomamos una decisión, acuérdense ustedes, de pasar las aduanas a la Secretaría de la Defensa, las aduanas terrestres, fronterizas, y las aduanas marítimas, los puertos, a la Secretaría de Marina. Y esto nos ha dado muy buen resultado. Se ha incrementado el ingreso en las aduanas. Además, nosotros recibimos, recaudamos alrededor del 13 por ciento del presupuesto nacional por el ingreso en las aduanas, más de un billón de pesos. Y se está combatiendo el contrabando, el tráfico de droga, y se está poniendo orden, porque aunque parezca increíble, habían aduanas tomadas por la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Es importante agregarlo de cuello blanco, porque nada más se hablaba de delincuencia organizada. Y la otra, no se decía nada, eran hombres de negocios cuando se trataba de traficantes de influencia. Entonces, ese día también, el sábado, hicimos una evaluación en Torreón de todo el Issste. Estuvimos en un hospital muy grande que se va a inaugurar también antes de que termine nuestro gobierno. El link está en un hospital, don De82 en cual alguien se va a inaugurar un hombre de seis militares. Supervisamos un proyecto muy importante que se llama Agua Saludable para la Laguna. Ya saben ustedes que se sobreexplotaron los acuíferos en la laguna y las perforaciones de pozo eran cada vez más profundas y ya se estaba extrayendo arsénico, entre otros metales pesados, había que poner plantas de tratamiento para el arsénico y se tomó la decisión de hacer un acueducto de muchos kilómetros para llevar el agua superficial desde la presa Lázaro Cárdenas hacia Torreón, Gómez Palacio, Lerdo. Son cuatro municipios de Durango, cinco municipios de Coahuila, incluido, ya lo dije, Torreón y Gómez. Esto va a resolver el problema, es agua sana, porque se están construyendo plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, toda la red de distribución, es una inversión de 14 mil millones de pesos. Entonces, fuimos a eso. Terminando el acto nos reunimos con todos los técnicos, los servidores públicos de Conagua y evaluamos 11 programas hidráulicos del país, todo lo que se está haciendo en materia de riego, construcción de presas y acueductos. Y estuvimos trabajando juntos, ya nos regresamos. Este fin de semana vamos a Veracruz y a Oaxaca, juntos. Y así vamos a estar recorriendo todo el país, revisando proyectos y poniéndonos de acuerdo para la entrega-recepción. ¿Hay algún proyecto específico que pase hacia la siguiente administración o alrededor de cuántos proyectos? Muy pocos. Muy pocos. No, porque nosotros padecimos mucho eso, encontramos muchas obras inconclusas, tiradas. De estos 15 proyectos, creo que la mitad estaban inconclusos, parados. La presa Zapotillo, la presa Santa María, el acueducto a Concordia, empezaron a construir lo que llamaban el canal Centenario, creo que hicieron un canal en Nayarit, no avanzaron nada en el riego. Nosotros continuamos porque son de esas decisiones, igual en Zapotillo, igual en Santa María. A ver, ¿dejamos la obra así, tirada, que es dinero del pueblo? O la concluimos, aunque nos cueste en todas estas presas, es más lo que hemos invertido que lo que ellos habían destinado. Y en el caso del canal Centenario, decidimos continuar con los ingenieros militares y va a ser una obra importantísima, porque vamos a poder regar 42 mil hectáreas y vamos a inaugurar todo el distrito de riego en septiembre. Voy a repetirlo, en seis sexenios, 36 años, hicieron 20 mil hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100 mil hectáreas de riego, de aquí vamos a ir informando, porque esto no se sabe, como por ejemplo no se sabía que habíamos hecho el compromiso de rescatar a los mineros de pasta de concha, desde que llegamos. Estuvimos ahí trabajando y estamos trabajando desde hace cinco años, y están los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora tuvimos la dicha, la suerte, ojalá, y nos siga favoreciendo la suerte, porque ya se encontraron algunos restos en la mina de pasta de conchas. Y vamos a apurarnos, aprovecho para hacer ese llamado a los responsables, los técnicos que están allá trabajando día y noche, también porque ya viene la temporada de lluvia, hay que aprovechar lo que queda de cerca, avanzar, avanzar, avanzar para lograr el rescate de los cuerpos. Entonces, hay muchas cosas que no se conocen. Esto de Acapulco no se tenía una idea así, porque al contrario, se pensaba que iba a haber una gran rebelión de la gente por la desatención del gobierno, y no, actuamos de manera responsable. Hemos estado en reuniones en Acapulco alrededor de diez veces, evaluando constantemente y trabajando de manera organizada. Aquí aprovecho para reconocer el trabajo de los servidores públicos, servidores de la nación, de otros estados que se fueron a vivir a Chilpancingo y Acapulco para ayudar. Ahí están todavía. Y ya, pues qué les puedo decir de marinos, soldados, de muchos servidores públicos. Y la gente muy satisfecha, pero mucho, mucho, muy satisfecha. Es una prueba más, ojalá y esto ayude, a que los conservadores vayan aceptando de que el pueblo es agradecido y es bueno. Que se quiten de la cabeza eso que les metieron desde hace muchos siglos, de que el pueblo es malagradecido y de que no ayudes al pueblo, porque el que se mete de Redentor termina crucificado. Ojalá y vaya cambiando ese pensamiento. Porque yo tengo muchísimas pruebas de cómo el pueblo es bondadoso. El pueblo no traiciona. Y en un proceso como el que estamos, de transformación, lo más importante es apoyarnos en el pueblo. El pueblo es el motor del cambio. Porque lamentablemente ese pensamiento conservador y sobre todo la ambición por el dinero de algunos los lleva a obnubilarse y a estar defendiendo nada más el dinero, lo material. El lujo barato, la ostentación, el derroche y se olvidan, se olvidan de que la felicidad puede estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Bueno, pero lo voy a hacer, ya pasó la campaña. Les voy a mostrar cómo votar en Acapulco. Ofrezco disculpas, pero me sirve, me sirve porque hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Llámese como se llame, nuestro gobierno da apoyo, sobre todo a los más necesitados. Es que lo voy a poner porque si ustedes se acuerdan o regresamos, hace ocho meses lo que decían los comentaristas de radio, de televisión, de televisión, y se unencio de televisión, en general, y se unencio de televisión, en general, ¿cómo se acuerdan? Nuestro fracaso rotundo, ¿no tienes un mapa?, no, pero no el mapa, los datos, ah, miren Por los caminos del sur, miren lo que es Acapulco, miren lo que es Guerrero, lo que es el pueblo Ya, con eso Ofrezco disculpas, sobre todo a nuestros adversarios, que los respeto mucho, porque yo tengo adversarios, no tengo enemigos, lo tengo que hacer porque es mi trabajo hacer conciencia, sobre todo pensando en los jóvenes, ya en la gente mayor, yo recomendaría de manera respetuosa, no se enganchen con pleitos o debates. Es muy difícil. Ayer no sé si… Además, yo le he recomendado a los adversarios más acérrimos, los más enojados, que respiren profundo, que descansen, dejen, dejen el Facebook, Twitter, que se serenen y eso les va a ayudar, pero no, le siguieron y entonces el enojo no ayuda, no ayuda. Ayer estaba yo viendo, no sé si tengo la duda, si es Luis Pasos papá o Luis Pasos hijo, y además me quedó la duda si era cierto, pero sale un Twitter diciendo que la inflación en Argentina es más baja que en México, pero estoy hablando de Luis Pasos, que en un tiempo si es el papá, era el ídolo de cierto sector conservador, filopanista, hacía sus libros y se vendían, pero como pan caliente, como los libros de este señor que quería quemarnos en el Zócalo, Moreno, así de ese tipo, ¿no?, de escritores, de best-sellers, pero no puede estar cometiendo esos errores. ¿No? Quiero conocer, ahí mismo aparece alguien que le aclara, de que eso es mensual, no anual. Bueno, nosotros traemos 4.5 anual, ellos traen alrededor de 50 anual, estamos hablando de 10 veces más, con todo el respeto, ¿mande? El hijo, es que me llamó la atención, no podía el papá cometer un error así. Gracias.